El Pleno Extraordinario Si les parece vamos a dar comienzo al Pleno Extraordinario. Empezamos en el punto 1, de exigenación de cargos públicos en la Fundación Andrés Segovia. Se somete al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Es necesario la designación de cinco representantes, manera alcalde, por parte de los cargos públicos de la corporación, en la Fundación Centro de Documentación Musical Casa Museo Andrés Segovia, conforme al artículo 13 de su estatuto. De tal manera que queda asignado de la siguiente manera. El alcalde presidente, don Raúl Caro Acino Menéndez, don Daniel Campos López por el Partido Socialista, doña Ángela Isabel García por el Partido Popular, don Francisco Javier Briss Peñalber por Cilu Linares, doña Juana Francisca Cruz Sánchez por Linares I y don Carmelo Grajera Martínez por Izquierda Unida. Punto número 2, designación de representantes del Ayuntamiento en el Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén. Es designar como titular doña Noelia Justicia Jiménez, concejal delegada de Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento y Universidad, como representante en este consorcio, constituido por la Diputación Provincial de Jaén y el suplente, don Enrique Mendoza Casas, concejal delegado de Turismo y Comercio. Se aprueba. Punto número 3, aprobación inicial del reglamento y estatutos de la Escuela Municipal de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Linares, ESPLI. Sí, se somete al pleno lo siguiente. Pues considerando que este ayuntamiento pleno ya adoptó el acuerdo por el que se creaba la Escuela de Seguridad Pública de fecha 14 de marzo del 2019 y comunicado a la Consejería de Presidencia de Administraciones Públicas Interior, que una vez que a su vez no ha comunicado por parte de ESPA que se dan por enterado de la propuesta en funcionamiento del mencionado centro de formación, procediendo a incluirla en la lista de escuelas municipales y policía local, que podrán partir los cursos de ingresos, capacitación, actuación y perfeccionamiento. Vista considerando la necesidad y conveniencia de regular a través de las disposiciones normativas el funcionamiento de la escuela y emitido informe por parte de este secretario general en virtud del artículo 3.3 del Real Decreto 128 barra 2018, de forma favorable, se somete al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente el reglamento y estatutos de la Escuela Municipal de Seguridad Pública del Ayuntamiento Linares. Dos. Segundo, someterlo a exposición pública por un plazo de 30 días, para que puedan los interesados presentar reclamación y sugerencia. El acuerdo de aprobación inicial, junto con el texto de interordenanza, se publicará en el BOP, talón de anuncio, en el portal de transparencia. Concluido el periodo de información pública, si se han presentado reclamaciones, estas volverán a ser resueltas por este pleno. En el caso de que no se plantee ningún tipo de reclamación, este acuerdo de aprobación inicial queda elevado automáticamente a definitivo, procediendo a su publicación en el BOP y entrando en vigor el plazo de 15 días al que hace mención el artículo 65.2 de la Ley de Base del Régimen Local. ¿Alguna intervención, señor Perales? Sí, muchas gracias, señor presidente. Y buenos días a todos y a todas. Nosotros, como bien ha dicho ahora mismo el secretario, si este acuerdo inicial o aprobación inicial del reglamento de estatutos no tuviese, al final, ninguna modificación se daría por aprobado y no se podría cambiar. Entonces, nuestro voto, el voto del PSOE en este asunto va a ser negativo. Nosotros vamos a votar en contra del reglamento y del estatuto, ya sean inicial o sean definitivos, puesto que nosotros creemos que no está, entendemos que podría considerarse que esto está hecho a medida, por no llamarlo un chiringuito. Realmente nos sorprende algunas cuestiones tanto del reglamento como del estatuto. Por ejemplo, lo más grave es que se han dejado fuera a los partidos políticos, a todos, a todos los de la oposición. Solo en la comisión rectora entendemos que está la propia comisión rectora y así viene en el reglamento, o en los estatutos, perdón. Viene en el reglamento, que la forma parte el alcalde, también forma parte de la comisión rectora la concejalía delegada de interior, que es el señor Brice, o, en su defecto, la concejalía delegada de función pública, que es el señor Brice. O sea, se sustituye el señor Brice, sustituye al señor Brice. Aparte, hay tres vocalías. La primera vocalía es una concejala delegada, también entiendo del equipo de gobierno. La segunda vocalía es el director, que la nombra el alcalde, el concejal y el otro concejal. Y el tercer vocal es el jefe de estudios o la jefatura de estudios, que también la nombran el alcalde, el concejal y la segunda concejala o concejal. No entendemos algunas cuestiones, como es la designación del profesorado. En el propio reglamento hay dos tipos de profesorados. Uno interno, que lo asumirían los propios funcionarios, el propio personal del ayuntamiento. Yo entiendo que eso podría ser incluso una modificación funcional de algunos funcionarios, puesto que irían a la escuela y estarían en esa escuela realizando funciones para los que no están contratados o no están ahora mismo, no realizan esas funciones dentro de sus responsabilidades. Incluso se someterían a un régimen disciplinario y sancionador propio. O sea, podría haber funcionarios que estuviesen ejerciendo como profesores interinos de esa escuela, se les modificara funcionalmente sus labores y encima tuviesen que estar sometidos a un régimen disciplinario y sancionador diferente al del ayuntamiento. Y luego hay otros, otros profesores que podrían ser externos, contratados y a los que, según las bases propias de este reglamento, dice aquí claramente que su retribución sería la que dictamine la comisión rectora. Sí, claro, la que dictamine la comisión rectora siempre y cuando esté acorde a la partida presupuestaria que se le dote a esta escuela. Nosotros por eso no vamos a votar en contra de la escuela. Es más, no podríamos votar porque esta escuela está aprobada, creo que del 14 o 19 de marzo de este mismo año. Nosotros estamos votando en contra del reglamento y del estatuto de esta escuela. Es más, creo que mañana hay una clausura del primer curso que da esta escuela. No sé cómo una escuela da un curso sin su reglamento y sin un estatuto. No lo sabemos. Una escuela que entendemos que ha sido un éxito de participación. Ha sido un éxito de participación en la que los compañeros funcionarios de policía local pues han acudido en masa, no sé si tiene que ver que acudan en masa por la nota esta, en la que el intendente jefe de la policía local le anima ahí al curso y les dice que en caso de coincidir con jornada de trabajo se dará la licencia correspondiente. O sea, que el curso está pagado para que asistan los compañeros funcionarios de la policía local. Y cuando se cubran los servicios mínimos o en su defecto se compensará con servicios extraordinarios. Así yo no yo 10 cursos. Es más, no sé si es legal. No sé si es legal pagar horas extraordinarias por asistir a un curso. Con lo cual, vuelvo a repetir, no han dejado fuera otra vez la oposición, incluso de la comisión rectora, incluso de una hipotética comisión de seguimiento que se le hiciese. Los partidos políticos de la oposición no están representados ni en los estatutos ni en el reglamento. Y para nosotros, vuelvo a repetir, esto es un chiringuito. Porque al final parece que todo se queda entre tres personas. Vuelvo a repetir que incluso con la anormalidad de que un concejal, que es el de función pública, que es el señor Brice, pueda ser sustituido por un concejal, que es el de interior, que es el señor Brice. Por eso, le repito que nuestro voto va a ser en contra de la aprobación de estos reglamentos. Gracias. Muchas gracias, señor Parale. Señor Brice. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y todas las presentes. Simplemente aclarar algunas de las aseveraciones que se han hecho aquí. En primer lugar, es cierto que la aprobación, bueno, hay varias cosas que aclarar. Principalmente, se confunde la aprobación de la Escuela Municipal de Policía con la realización de la tramitación necesaria para, en algún momento, poder optar a un convenio o para conveniar, para poder participar con otras entidades a nivel formativo, que es lo que se está haciendo hoy aquí. La escuela está en funcionamiento en tanto en cuanto lo acuerda el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, que ya lo hizo el 14 de marzo. Y la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, como ha indicado el señor secretario general, pues nos da el conforme, si no me equivoco, esto fue el 30 de mayo de este año. En ese momento, pues, la escuela comienza a funcionar. ¿Cómo comienza a funcionar? Como cualquier actividad formativa de ámbito municipal empieza a funcionar con empleados públicos. Por otra parte, que se dé licencia a los trabajadores para su formación, no solo es legal, sino que es obligatorio. Es decir, la formación, según indica el ordenamiento jurídico, debe realizarse sin… Especialmente, cuando se trabajan materias preventivas, materias formativas, materias de capacitación, materias de perfeccionamiento, debe realizarse principalmente en la jornada laboral, puesto que revierte exclusivamente en sus labores profesionales. Es por lo que se licencia, como cualquier otro funcionario, se licencia las veces que sean necesarias. Por otra parte, reseñar que se podría haber adoptado… Por cierto, el inicio de esta escuela se hace con un dictamen que, si no me equivoco, fue en el mes de diciembre del pasado año. Fue en diciembre, no recuerdo bien. Y se dictamina, si no me equivoco, con el voto favorable del Partido Socialista. Y creo que fue mayoritario. En fin, toda la corporación entendía que era una buena actividad y que era interesante, por lo menos, poder abrir esta escuela y poder, por qué no, formar a nuestros policías. Y esperemos que formar también a otros cuerpos de seguridad. Y se podría haber adoptado la decisión de crear un organismo autónomo, con una tramitación más compleja y, probablemente, con quizás más capacidad, más capacidad de actuación, más capacidad de resolución. Pero, sin embargo, hubo consenso en que este órgano fuera un órgano sin personalidad jurídica propia. ¿Qué quiero decir eso? Que esa comisión rectora, cualquier decisión que adoptara, que propusiera, que dictaminara, tendrá que pasar por los preceptivos órganos de este ayuntamiento. Es decir, no es como en un organismo autónomo, sino que las decisiones, lo que se estudie, lo que se dictamine, al final pasará, pues como no puede ser de otra forma, dependiendo de su materia, pasará a ser resolución del alcalde, pasará a ser acuerdo de junta de gobierno local o pasará a ser acuerdo del ayuntamiento pleno. Esto es bueno especificarlo porque, efectivamente, había otra opción que creo que es por la que nos quiere llevar el señor Perales y es una opción que quedó descartada por la corporación anterior y quedó nuevamente descartada por esta corporación, que era la de crear un organismo autónomo. Nosotros creemos que lo adecuado es que esto sea un organismo sin personalidad jurídica, que como ya se adoptó, se indicó en el acuerdo plenario al que se ha hecho referencia, es una forma de dotar de estructura formativa que depende del departamento de policía local. Se comisionan para todas estas labores a su intendente jefe, que queda como director de la escuela y por esto nosotros consideramos este equipo de gobierno que no solo es una buena noticia, sino que apelamos a la responsabilidad de todos para seguir haciendo crecer esta escuela y hoy se ha dado un paso más para que se pueda, como digo, en algún momento hablar de convenios y hablar de acuerdos con otras entidades que permitan que esta escuela sobrepase los límites de nuestro ayuntamiento y que permita también poner, digamos, prestigiar aún más las labores que está realizando nuestra policía local, nuestro cuerpo de bomberos y nuestra agrupación municipal de voluntarios de protección civil. Muchas gracias. Señor Perales. Sí, muchas gracias, señor presidente. Voy a empezar por lo último. Usted ya ha dado un nombre, que el director es el intendente. En el acto donde se aprobó esta escuela, del 14 de marzo del 2019, a usted le enmenda a la plana el señor secretario, porque ya había dado ese nombre. Tras lo cual, el secretario general… Como no se acuerda, se lo leo yo literalmente. Tras lo cual, el señor secretario general indicó que, según el informe emitido por la secretaría, no puede aparecer ni el nombre ni asignación personal de ningún técnico hasta que no se modifique la RPT. Cosa que no se ha hecho, aún. Y se crea el puesto de director, por lo cual debería de modificarse el acuerdo, segundo, y retirar el nombre de Diego Montes. Parece ser que hoy otra vez le va a tener que enmendar la plana si quedase en acta. Empezando por lo último. Usted habla de por donde yo les quiero llevar. Yo no quiero llevar a nadie por ningún lado. Yo lo único que pongo es la posición del partido. El partido votó a favor de la escuela y aquí mi pronunciamiento y el de mi partido no ha sido en contra de la escuela. Es más, nosotros creemos que es una buena herramienta, tanto para el Ayuntamiento de Linares como para los compañeros funcionarios y funcionarias de la Policía Local. Nosotros votamos en contra de los estatutos y del reglamento. Un reglamento y estatutos que, si todos los concejales y concejalas de esta corporación, hoy votamos que sí y se aprueban, puede darse como definitivo. Porque aunque sea una aprobación inicial, que luego se le pueden meter enmiendas o aportaciones, como usted dice muchas veces, que enriquezcan el documento, pero va a estar ese enriquecimiento, va a decidir si enriquece o no el documento, pues la mayoría de este pleno no se podrían hacer esas modificaciones. Usted habla de que se confunde la escuela con su funcionamiento. Nosotros no confundimos nada. Nosotros, gracias a Dios, venimos aquí aprendidos de casa. Nosotros lo que entendemos es que se está intentando aprobar un reglamento que nos deja fuera. Usted, en su intervención, no me ha contestado por qué no están los partidos políticos. ¿Por qué no está la oposición? ¿Están los sindicatos? ¿Están los profesores, seminaristas, que a saber quién son? Porque también lo designan ustedes en la comisión rectora. Pero no me ha contestado por qué no están los partidos políticos de la oposición. No sabemos si cuando hagamos esa enmienda se va a aceptar. Por eso comprenderá usted que votamos en contra. Para, si fuese nada más que por meter esa enmienda, deberíamos de votar en contra. Y nuestra responsabilidad sería votar en contra para luego enmendarlo. Habla usted de que la escuela de Andalucía, o la escuela de policía local de Andalucía, el 30 de mayo, el 30 de mayo lo registró. Ya está. No aprobó su reglamento, ni aprobó, lo registró. Porque ese documento también lo tenemos nosotros. En cuanto a esta nota del curso, esta es la nota que se le pasa a los policías locales. Usted voy a decir que no conoce la legislación. No voy a decir que miente. Hoy se lo voy a intentar pasar. Dice que dar licencias es obligatorio. Obligatorio es dar los cursos en hora laboral. Pero a todos. Y aquí en esta nota dice siempre y cuando se cubran los servicios mínimos. Con lo cual usted ya está discriminando. Y hace trampa porque habla de esas licencias que pueden estar recogidas en algunos convenios, en algún acuerdo. Cuando no pueda ser en horario laboral, pues se pueden dar fuera del horario laboral dando licencias, pero no me habla de lo del pago. Porque aquí también pone que se pagarán como horas extras. De eso no ha hablado. No ha hablado ni de por qué no están los partidos políticos, ni de si va a pagar horas extras por dar un curso. ¿Eso también es legal? Ya está. Si es legal, dígale usted que coste en acta. Si está, si se quiere tirar justo en la piscina sin agua, es su problema. Yo no le voy a empujar. Y, por último, habla usted de la corporación anterior. La corporación anterior es que siempre que traemos un tema aquí a este pleno habla de la corporación anterior. Que la corporación anterior era usted. Que lo sabe estos linares. Que la corporación anterior era usted. Entonces, no habla usted de la corporación anterior que intentó ya la corporación anterior que fuese un organismo autónomo. Eran ustedes. Si ustedes lo desecharon, aquí nosotros no estamos debatiendo esto. Estamos debatiendo el reglamento y el estatuto. Y el PSOE va a votar en contra porque a nuestro tender esto es un chiringuito. Gracias. Señor Fernández. Sí. Sí, así ya nos contesta a los dos. Bueno, es que como estoy oyendo lo de la corporación anterior, para bien o para mal, todo viene de la corporación anterior y de esa otra anterior y otra anterior. Es verdad que esto se aprueba hace unos meses la creación de esta escuela. Con toda la buena fe del mundo. Formar nuestros policías, incluso que otros policías de estas latitudes más próximas no tuviesen que ir a Sevilla, que es donde está la escuela pública, y por lo tanto hacer que en Linares, pues desde el punto de vista de academia policial, puesto que además tenemos un complemento en la ENIRA con la UIP, con la que habría que trabajar en sinergia para mejorar esto, incluso los bomberos, para dar una formación a la policía mucho más completa y al mismo tiempo, pues bueno, nutrientes económicos para la ciudad sería que viniesen aquí. Pero eso es una cosa, esa es la buena intención y es todo lo que es. Pero luego cuando se materializa esta escuela y viene este reglamento, decía el señor Brie, se confunde, no, no, aquí no hay confusión ninguna, hoy viene aquí la aprobación de lo que regula el funcionamiento de una escuela que ya está funcionando. Y miren ustedes, yo no voy a entrar ni en esa, si eso es legal, no es legal, que yo no voy a entrar en eso. Lo que sí considero amoral es que ustedes todo lo que hacen dejan fuera al resto de la corporación. Y con esa vocación no nació ni esta escuela, ni ningún órgano, ni ninguna actuación, ni ninguna actitud, en la corporación anterior. Ninguna. Todo el mundo estaba en todos sitios, en todos los órganos donde fuese. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque esto es un juego político diabólico. Usted, cuando dentro de cuatro años, que ya no estará ahí, y si estuviera dentro de ocho, probablemente no, o estarán otros que lo sucedan, querrán estar en eso si no están gobernando. Así es que no hagan lo que no quieran para ustedes al prójimo. No lo hagan. No hagan a nadie lo que no quieran para ustedes porque cuando se está gobernando se pretenden unas cosas. como se domina la situación, ¿para qué vamos a contar con los demás que nos van a calentar la cabeza? Si es que es mucho más cómodo. Yo sé que es mucho más cómodo. Si lo sabré yo que es mucho más cómodo tomar las decisiones, no tener que contar con nadie, ni con sugerencias, ni que caliente la cabeza a nadie, sino decir, por aquí esto es lo que hay, y ya está. Eso les está dando mal resultado a ustedes en lo poquito que llevan como equipo de gobierno. Si como equipo de gobierno usted, a este equipo y con otras actuaciones que se están llevando a cabo, pretende ser exclusivos y a los demás quitarlos, claro, si pueden hacer lo que quieran, si tienen los votos. Claro, dice, es que eso se trae a este pleno, sí, pero si ustedes tienen los votos van a hacer de su santa voluntad. Lo que pasa es que en el foro apropiado no lo van a escuchar, a los demás no los van a escuchar, porque no están dispuestos a escuchar. Y eso en democracia es poco saludable, creo, y más si se está en un ayuntamiento, si se está en un consistorio, ¿no? Y lo del organismo autónomo, sí, no, pues cada cosa, cada formulación tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Lo que no se puede disimular con palabrería algo que no, porque el hecho es que viene aquí a aprobarse en el órgano mayor que tiene un consistorio el funcionamiento de esa escuela. Yo no iba a entrar en más detalles, porque para eso habría que hacer un análisis mucho más preciso y entre otras cosas con el asesoramiento pertinente de quien sabe exactamente de cada materia que toca este reglamento. En la parte policial o como aquí han salido varios temas del funcionamiento del cuerpo de policía de local y de otras ordenanzas y de otras cuestiones de la función pública, así como las cuestiones legales que, como es natural, conlleva la creación de una escuela pública que tiene como finalidad eso y con esa vocación nació. Pero les puedo asegurar, porque estaba yo donde estaba y usted sabe las conversaciones que hemos tenido, de que su vocación era que todo el mundo estuviera como en todos los órganos de la corporación anterior y la anterior y la anterior por predicar con el ejemplo ni más ni menos es lo que y coherencia es por lo que digo estas cosas. Ahora ya ustedes lo que vean. Gracias, señor alcalde. Muy breve por cerrar un poco las intervenciones, salvo que haya alguna más. Se ha dicho aquí una aseveración curiosa lo de enmendar la plana, que el secretario me enmendó la plana. Yo no creo que tuviera la intención de ningún secretario de ninguna corporación enmendar la plana a ningún miembro de la corporación ni de esta ni de las pasadas ni de las que vengan. Lo que pasa es que como se habla de las cosas no vividas y uno a veces piensa que con lo leído es suficiente, es muy importante estar en los sitios y tener referencias vívidas de lo que acontece. Y lo que ocurrió en ese pleno no fue otra cosa que lo que pasa o puede pasar en cualquier órgano, en cualquier momento, que llegó un dictamen que era borrador y que no era la versión definitiva y que después se enmendó. Entonces, lógicamente, si no recuerdo mal, el secretario intervino respecto a unos documentos que no eran los definitivos sino que eran un borrador. Y después, si usted ve el certificado de los acuerdos, queda perfectamente claro que no había nada que enmendar sino que quedó perfectamente limpio como tal se mandó a la consejería como era preceptivo por otra parte. También han comentado por ahí que vienen aprendidos de casa. Pues yo no vengo aprendido de casa. Aquí la verdad es que cada día que pasa uno aprende alguna cosilla nueva y hoy estaba aprendiendo que, por ejemplo, a veces el dar mayor participación tampoco revierte en el enriquecimiento del debate puesto que tuvimos la comisión de interior en la que se trató este tema. lo cierto es que ni siquiera asistieron todos los partidos y lo cierto es que tampoco hubo ninguna aportación ninguna no lo sé cómo decir ni siquiera un comentario ni siquiera una duda nada pasó. Entonces, entiendo que lo que se busca no es me refiero en este caso al Partido Socialista no se busca en ningún caso favorecer a la gestión pública sino que probablemente lo que se busca es venir al Pleno a intentar decir que hay que ver que más se hacen las cosas porque si hubieran tenido ánimo de corregir de enmendar de ayudar de proponer pues lo hubieran hecho en la comisión informativa y si no hubiera estado para traerlo a este Pleno pues se hubiera traído al siguiente porque es un asunto que como verán bueno pues tiene los trámites ordinarios de hecho los informes que siempre decimos es que no ha podido venir antes por los informes pues todos los informes estaban desde hace mucho tiempo terminados y estaban pues a juicio político a ver si en esa comisión pues no hubo ninguna aportación al respecto y podríamos haberlo retrasado al siguiente Pleno 14 días no hubiera pasado nada ningún partido tuvo nada que objetar pues lo traemos en este Pleno objetamos en este Pleno pues será porque hay cámaras como alguna vez se ha dicho no obstante sí que quiero insistir en la idea de bueno dos ideas la idea de que todo viene de la corporación anterior y de la anterior y de la anterior pues efectivamente y así debe ser quiero decir que de lo que se trata es que lo que está bien mantengámoslo lo que estaba mal o consideramos porque nadie tiene la verdad absoluta que no está mal que perdón que no está bien pues corrijámoslo en esta corporación la comisión rectora como ocurre asumiendo otros modelos en otras escuelas tiene más hay los políticos deciden poco va a tener más un carácter técnico insisto en lo mismo si tuviera alguna decisión en la competencia nuestra digamos del ámbito político irá a la comisión de interior a que se dictamine y luego irá al órgano competente como digo no sé dependiendo de la materia si concretamos la pregunta luego a lo mejor lo podemos responder pero en general irá al órgano que competa será una resolución del alcalde será un acuerdo de junta de gobierno o será un acuerdo del pleno entonces lo que quiero decir es que no se cercena la voluntad política bien es cierto que no se participa desde la base pero luego todos los partidos políticos estarán informados de las decisiones y lo de darle participación a los sindicatos pues en esa que parece que esto no lo hemos inventado pues hubo una propuesta por parte de un sindicato en particular que nos dijo por qué no se le da ellos querían voz y voto pues al final se ha quedado en voz porque todo no puede ser pero son al final propuestas que se han ido recibiendo que quien ha querido proponer ha tenido tiempo para proponer y para mandar esas propuestas y se han incorporado porque entendemos que es la vía para que las cosas funcionen por lo menos como tienen que funcionar muchas gracias señor alcalde vamos a ver ya han quedado claras todas las posiciones creo que deberíamos de pasar a votar porque ha quedado todo muy clarito por parte de todos muchas gracias vamos a votar por favor han tenido dos intervenciones cada uno el señor Fernández ha tenido uno y de verdad han quedado clarísimas las posiciones y yo desde aquí les invito a que si tienen que presentar una enmienda la presenten después por favor vamos a votar votos a favor votos a favor votos en contra muchas gracias que haya aprobado punto número 4 dictamen de la comisión informativa de desarrollo económico empresa emprendimiento y universidad sobre proposición de aprobación de modificación de bases reguladoras del programa de ayudas para la contratación de empresas hace 2017 bueno efectivamente como tal proposición se incorpora siempre el punto de ratificación de la misma segundo aprobar la modificación de las bases reguladoras este asunto fue al final visto en comisión 25 de octubre del 2019 aprobar la modificación de las bases reguladoras del programa de ayuda de emprende cuyo texto consolidado queda establecido conforme al anexo 1 bueno en definitiva es la base quinta donde viene a decir que el apunto quinto disponibilidad presupuestaria la concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes para el desarrollo de las actuaciones establecidas en la presente base se destinará se destinará una notación presupuestaria de 40.000 euros cantidad que podrá verse incrementada las subvenciones concesivas se financiarán con cargo a las partidas del ejercicio de 2019 la presente convocatoria se resolverá en el 2019 antes indicaba la presente convocatoria se resolverá en el 2018 aprobar la modificación de la base décima en la redacción definitiva se añade que la presente convocatoria se resolverá en el 2019 y aprobar la modificación de la base duodécima donde la redacción viene a decir la siguiente una vez finalizado e informado favorablemente por la intervención municipal se verá propuesta a la junta de gobierno para el otorgamiento de las subvenciones a personas y a empresas añadiéndose mediante la aprobación definitiva de beneficiario el otorgamiento de las subvenciones dicho acuerdo será notificado conforme al procedimiento indicado la base décima en el plazo de diez diábiles de su aprobación notifíquese a la tesorería la intervención y pendese a publicar en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de dicto ¿Alguna intervención? Señor Perales Muchas gracias señor presidente pues nosotros solo queremos comentar aquí que esta la vamos a votar a favor por contrario a la propuesta 3 que la hemos votado en contra no por las sartas de mentiras que ha dicho el concejal Brí en el anterior punto y en el que no se me ha dejado intervenir al final no sé si es porque porque tiene como le han puesto tiempo o hora de finalización a este pleno puesto que hay otro otro asunto a las 12 no sabemos si es que tenemos prisa o vamos con prisa porque aquí yo creo que todos los concejales y concejalas tienen que asumir su responsabilidad y no deberían tener otras cuestiones para temas tan importantes como es algunos de los que se están viendo en este pleno por eso quiero aclarar algunas cosas que ha dicho el señor Brí al final y la ha dejado encima de la mesa como que a las comisiones de interior no van algunos no será el PSOE es que la ha dejado usted ahí encima usted cuando acuse acuse y señale no lo deje ahí encima el PSOE no se ha perdido ni una comisión ni de interior ni de ninguna ni de ninguna y ha dejado usted que como no van digo usted ¿quién no va? señale no tenga miedo aquí somos democráticos y deberíamos de ser participativos dice usted ese partido no va pero no lo deje usted caer porque como bien ha dicho usted aquí hay cámaras y lo ve la ciudad y pueden entender que es que el PSOE es el que no va el PSOE va a todas usted dice que no se hizo no se participó ni se hicieron propuestas cuando lo informe lo obteníamos usted va por el ayuntamiento ¿ustedes hablan? ¿hablan ustedes? ¿ustedes saben que el partido socialista y algunos partidos no tienen acceso a los informes ni a través de gestiones ni a través de sede electrónica que ya se le ha trasladado a algunos funcionarios y no tenemos los informes entonces no diga usted que los teníamos usted dice en su comisión así esto va a ser gratuito gratuito hora extra esto va a ser gratis lo vamos a hacer en interno aquí está el reglamento así que esas son las propuestas que nosotros nos pedíamos nosotros claro que vamos a hacer propuestas esperemos que se oigan dice que los partidos políticos no están porque tampoco tampoco deciden poco pues usted es muy torpe porque si deciden poco yo los meto yo los meto si tienen la mayoría yo los meto ahí yo los meto ahí luego decidiré yo lo que quiera o sea son incluso torpes y si esto es retrasarlo no engaño usted a la ciudadanía nosotros no estamos retrasando nada esto es una aprobación inicial de un reglamento de un estatuto en el que nosotros solo exclusivamente hemos votado en contra de los reglamentos del estatuto conforme viene nosotros haremos nuestras aportaciones claro que sí ahora que tenemos acceso al informe los tenemos en papel que todavía no los tenemos tenemos acceso ni en gestión ni en sede no sé por qué se está retrasando si usted como concejal delegado o cualquier concejal que tenga delegación o de otro partido político sin acusar a nadie tuviese un problema de información ya se hubiese arreglado nosotros llevamos cinco meses cuatro meses sin derecho a la información sin derecho a la información y sin participar de los informes y ahora se verán los demás puntos con lo cual este punto sí lo va a aprobar el PSOE por supuesto porque a nosotros que usted está dando a entender que votamos todos en contra nosotros tenemos nuestro derecho de votar en contra y de ser críticos responde usted alguna vez a las cuestiones que se le preguntan eso sí a enriquecer eso sí a ir para adelante que usted responda que usted diga pues no sé por qué se van a pagar horas extras no lo entiendo no sé por qué se ha puesto una nota en un tablón no lo entiendo que me están dejando aquí a mí desnudo frente a la ciudadanía cuando yo en una comisión que no son públicas he dicho que esto iba a ser gratis no lo sé con lo cual el Partido Socialista a este punto sí va a votar a favor gracias procedemos a votar votos a favor queda aprobado punto número 5 dictamen de la comisión informativa desarrollo económico empresa emprendimiento y universidad sobre la proposición de aprobación de modificación de bases reguladoras del programa de ayudas para emprender PAE 2017 se propone el pleno igualmente es proposición que se vio en la comisión de 25 de octubre del 2019 lo que se propone es aprobar una modificación de estas bases reguladoras para la ayuda de Emprende PAE 2017 la base que se modifica la base tercera donde se determina que tendrán prioridad aquellos proyectos que hayan realizado programas de core working emprendimiento o cualquiera de los programas de apoyo empresarial realizados por cámara en el contexto del plan PIE dicha prioridad se aplicará conforme a lo dispuesto en el apartado observación anexo cuarto y criterio de valoración modificar anexo cuarto redacción propuesta observaciones para cálculo del criterio de valoración se traen en cuenta lo siguiente pauta y establece una serie de puntuación parcial y en el supuesto de que se produzca igualdad en la puntuación de evaluación se priorizan los siguientes se ha introducido el criterio de si persiste proyectos que hayan realizado programas de core working emprendimiento o cualquiera de los programas de apoyo empresarial realizado por cámara en el contexto del plan PIE la base quinta la redacción propuesta es que la presente bueno la disponibilidad presupuestaria pues que en disponibilidad para el desarrollo de la actuación establecida en las primeras bases se destina una dotación presupuestaria de 28.000 euros la subvención concida va a cargo del presupuesto 2019 ahí está la modificación donde aparece 2018 2019 y la base novena donde dice la redacción definitiva de beneficiarios será aprobada de acuerdo con la junta de gobierno y se incorpora al final la convocatoria se resolverá en el 2019 ¿Alguna intervención? Señor Campos Sí, gracias señor Caron señor presidente vamos a aprobar este dictamen ya lo vimos en comisión en esa misma comisión se llamó la atención sobre una cuestión que nos llamó la atención profundamente y es que el anterior mandato según el técnico del ayuntamiento pues no había ejecutado por voluntad política esta ayuda del año 2017 en el anterior mandato que estaba compuesto por la por la corporación anterior y en la que muchos de los que hoy día forman parte de su equipo de gobierno tenían participación activa también se vio en esa comisión y le hago un ruego aquí breve señor Caron que esta área de Noelia Justicia está infradotada de personal y por eso viene aquí hoy día pues esta cuestión sobre el año 2017 que no se ejecutó como hemos visto ninguna de estas ayudas ni tampoco otra que queda pendiente para un próximo pleno por lo tanto refuercen esa área porque si no estaríamos constantemente volviendo a años anteriores y a ejercicios anteriores para realizarlo muchas gracias muchas gracias por su intervención procedemos a votar votos a favor el punto número 6 se queda en la mesa como se decidió en comisión pasamos al punto número 7 proposición de la consejería delegada de economía y hacienda sobre modificación de ordenanzas fiscales 2020 si señor señor Carlos vamos a proceder a leerla si le parece si es por una cuestión de orden señor Carlos bueno en primer lugar disculpar la presencia del señor Serrano y la señora y la señora María José Gamacho que no han podido estar presentes en este en este pleno por una cuestión no baladí están en su en su puesto de trabajo actualmente y advertir que el 80% de las comisiones que se han celebrado en este ayuntamiento han sido de carácter extraordinario cuando lo lógico y normal sería que se ejecutasen las comisiones de carácter ordinario en el calendario que aprobamos ya en uno de los plenos anteriores también advertirle señor alcalde que llevamos el mismo número de plenos extraordinarios que de plenos ordinarios lo cual tampoco es una cuestión baladí lo normal sería que el ayuntamiento funcionase de una manera normalizada este es el tercer pleno que se convoca desde que en un pleno extraordinario que ustedes levantaron pues no quisieron hablar sobre urbacés no quisieron hablar sobre la reducción de líneas en colegios públicos o sobre la situación económica del ayuntamiento pero una cuestión de orden que también es importante quizás la más importante de las que voy a decir antes de llegar a la cuestión del ROF es que ahora mismo se está celebrando un pleno de la Diputación Provincial de Jaén usted tiene la obligación de hablar con los portavoces de los diferentes grupos municipales como alcalde no lo ha hecho y no ha convocado hoy a este pleno hay dos portavoces de grupos municipales la señora Ángela Isar y el señor Campos que soy yo que no estamos presentes en un pleno en el que por cierto se está aprobando hoy gracias al Partido Socialista una aportación de más de 200.000 euros para un plan especial de desarrollo económico en Linares y desgraciadamente ni la señora Isar ni el señor Campos pueden estar votando esa aportación económica para la ciudad de Linares es una pena que se apruebe en cuestiones como las que hemos visto con anterioridad una pena que se apruebe una escuela de seguridad pública con votos en contra casi del 50% de los concejales y concejalas de este ayuntamiento ha dicho el señor Brie que por coherencia y voy a citar literalmente no se hubiera traído aquí un expediente si no hubiese estado completo y se hubiese dejado para el próximo pleno cito literalmente lo que supongo que en el próximo acta recogerá el señor secretario no se hubiera traído aquí un expediente si no estuviese completo y se hubiese dejado para el próximo pleno bueno pues por una cuestión de orden pura del rol este punto número 7 proposición de la concejalía delegada de economía y hacienda sobre modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2020 no estaba completo el expediente ayer por la mañana se había hecho una solicitud por parte del señor interventor a la tesorera de este ayuntamiento según el decreto de marzo de 2018 y según entendía el señor interventor este informe debería estar informado valga la redundancia por la propia tesorera del ayuntamiento nosotros ayer por la mañana consultamos el expediente y observamos que no estaba este informe y que además existía la solicitud por parte del interventor de dicha información puesto que no estaba el informe completo en virtud de la coherencia de la que hablaba el señor Brie y por una cuestión de orden y cumplimiento del propio ROF pues solicitamos que este punto se quede sobre la mesa tengamos oportunidad de verlo en comisión porque también se fue a comisión y esto nos llamó la atención ayer cuando lo vimos fue a comisión sin que existiesen esos informes por lo tanto se nos ocultó esa información y no tendría ningún sentido que lo discutiésemos hoy aquí sin cumplir con el ROF sin cumplir con las 48 horas preceptivas para que nosotros pudiésemos consultar el expediente completo El señor secretario pasa a leer el informe de la señora tesorera donde dice que no es necesario ese informe entonces si no es necesario ese informe pues no tiene por qué estar en el expediente Efectivamente como cuestión de orden tal y como establece el ROF el expediente tiene que estar conclusos y terminados finalizados pero es verdad que a raíz de me lo comentó ayer la tesorera y bueno pues haz un informe si realmente el informe es preceptivo o no el de la tesorería para las ordenanzas fiscales porque era un criterio que entendía así el interventor pero recuerdo que los funcionarios de habilitación nacional tienen cada uno de sus funciones definidas en la ley y no es objeto de interpretación la ley lo intenta recoger lo más claro posible y la interventora utilizando varias consultas publicadas en sendas revistas de considerable prestigio termina diciendo que no es competente que no tiene ella que emitir ningún tipo de informe preceptivo a la ordenanza fiscal bastando para ello el informe del jefe del departamento que se obra en el expediente y el informe que se usa obligatorio del interventor en materia económica financiera y eso lo viene a decir visto lo regulado en la normativa anterior concluyo que el informe de tesorería no es preceptivo siendo corroborado por múltiples consultas publicadas por el público como por ejemplo la del día 9 del 8 del 2018 la del 14 de septiembre del 2018 donde vienen a mantener el criterio que mantiene la tesora esto que quiere decir según mi opinión jurídica efectivamente los miembros de la corporación no pueden optar acuerdos sin estar los informes operantes en el expediente pero como este informe no aporta nada puesto que es un informe no preceptivo no va a decir nada sobre el contenido según entonces el expediente estaría concluso con el informe del jefe del departamento y el informe del interventor puesto que la interventora no va a entrar en ese informe puesto que no lo pide la norma distinto es que ese informe hubiera analizado las bases que es lo que ayer le dije yo a la tesorera si analizan las bases si tienen que conocerlo todos los miembros corporativos y el asunto no puede debatirse pero ella dice que no que ya no va a entrar y por lo tanto el contenido no se va a emitir informe preceptivo por lo tanto el expediente en principio estaría absolutamente concluo no obstante cabe la posibilidad de que el miembros corporativo solicite dejarlo sobre la mesa porque no esté conforme con esta cuestión se debate y se solicita ese voto y ya está señor Campos si gracias señor Carlos de nuevo ha empezado el señor secretario informando de que el informe el expediente debería estar concluso y finalizado es obvio de sus palabras que no estaba ni concluso ni finalizado en el día de ayer y por lo tanto nosotros no pudimos consultar ese expediente al cual usted ha hecho lectura por lo tanto nosotros solicitamos que se quede sobre la mesa también nos gustaría conocer la opinión del señor interventor que le trasladó esa solicitud de información a la tesorera la tesorera misma nos informó que en virtud del decreto de marzo de 2018 ella es quien le corresponde la gestión tributaria y también en una reunión que mantuvimos con usted señor secretario pudimos ver que no estaba completo el expediente no estaba por lo tanto ni completo concluso ni finalizado por lo tanto aunque ese informe resultante dijese lo que dijese que en ese momento no lo sabíamos puesto que no estaba concluido el expediente no solo no hemos tenido tiempo ni de estudiar la ordenanza ni de poderla someter a debate interno dentro del grupo y sería una irregularidad flagrante el que se sometiese aquí a discusión y a votación un dictamen un expediente no concluso y no finalizado y que podría dar lugar a un recurso de amparo y que paralizase aún más el desarrollo de estas ordenanzas municipales para el año 2020 si solicito la información del señor interventor tiene algo que decir señor interventor yo iba a solicitar también en virtud de la habilitación que prevé el reglamento de organización y funcionamiento la autorización para intervenir el requerimiento que se realiza en el informe de intervención de que se debe incorporar el informe de tesorería no afecta a la regularidad del expediente en materia de modificación presupuestaria del expediente no requiere ni informe de intervención ni informe de tesorería eso es lo que expresamente se indica a efectos de la aprobación del expediente de modificación de ordenanzas fiscales en paralelo según los efectos y repercusión económico financiera se solicita que en paralelo y no condicionando la aprobación de este expediente que es la razón por la que quería solicitar la intervención no condiciona la legalidad lo que la tramitación de la ordenanza determina se requiere son los artículos 15 a 19 y ahí se habla de una propuesta de un informe de propuesta concurre por parte del departamento de gestión tributaria se solicitó informe de intervención nosotros informamos que no requiere informe de fiscalización previa y lo fundamentamos en un informe reciente de la intervención general del estado y respecto a las repercusiones que esto puede tener en materia presupuestaria se decía que en paralelo se complementaran con informes pero insisto no para la aprobación del beneficio fiscal sino para las repercusiones que del mismo se derivan y anticipando el contenido que se debe realizar dentro del presupuesto del anexo de beneficios fiscales bien yo creo que vamos a ver estas ordenanzas fiscales lo que persiguen creo que todos los miembros de la corporación estamos de acuerdo persiguen mejorar las condiciones para las empresas para los emprendedores para los autónomos y como yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y lo que está poniendo el portavoz del grupo socialista encima de la mesa es que dejemos este punto para más adelante pues no lo único que tenemos que hacer es votar si nos parece bien mi equipo de gobierno ya le digo que va a votar que no que no lo vamos a dejar encima de la mesa y que vamos a continuar y luego ustedes pues podrán tomar las medidas que consideren entonces pues como usted ha solicitado pasamos a a aprobar o no el dejarlo sobre la mesa este equipo de gobierno procedemos a votar ¿alguien quiere dejar este asunto sobre la mesa? vamos a votarlo sí perdón vamos a votar si lo dejamos encima de la mesa que es lo que ustedes han solicitado por falta de informe sí, antes de que lo votemos señor sí, dígame muy brevemente solamente advertir antes de que se produzca la votación de que nosotros solicitamos información al señor secretario ayer por la mañana y él nos informó que no se podía someter a esta cuestión a sesión plenaria ustedes voten lo que estime inconveniente nosotros hicimos la solicitud de información y cada uno pues que responda de sus consecuencias de cualquier manera y en virtud de bueno, respondiendo a las palabras que ha dicho el señor interventor él ha hablado de nuevo de que el informe debería estar concluido y finalizado que no era preceptivo y es imposible que estuviese concluido si no estaba este expediente que le daba por finalizado y por cerrado el expediente para que pudiese ser votado son circunstancias diferentes puesto que no lo estaba tampoco lo estaba en la comisión en la que supuestamente se aprobó pues nosotros solicitamos que se deje sobre la mesa antes de pasarle la palabra al señor secretario vamos a ver porque usted lo acaba de decir si no es preceptivo no es preceptivo y si no es preceptivo el expediente está concluso señor secretario señor presidente pido la palabra porque es que con el ánimo de efectivamente se me hace la consulta como secretario normal está el expediente concluido el expediente estaba como está que hay una consideración por parte de la intervención de que se acompañe un informe el expediente está con mi informe que si es preceptivo con el informe de la jefa del departamento y el informe del interventor a partir de ahí hay un criterio de intervención bien para salvar ese criterio de intervención se pide a la tesorería y la autoridad dice que su informe no es preceptivo por lo tanto ese informe no está en el expediente no es necesario que esté en el expediente es que eso ha sido un criterio de interpretación que la tesorería no lo considera entonces al no ser preceptivo el expediente está concluso distinto que le digo yo que es lo que le transmití yo no lo sabía el contenido de la tesorera distinto que si la tesorería tiene que hacer un informe preceptivo y su contenido no se puede continuar porque diría yo oiga mi informe es preceptivo no pueden ustedes continuar y este propio secretario diría ahora mismo al alcalde al presidente deje el asunto sobre las mesas porque el informe está pero es que el informe de la tesorera es claro y contundente no lo tengo que hacer por lo tanto este expediente para el criterio de este secretario está concluso y hasta porque no tiene la naturaleza de preceptivo y obligatorio o sea fue un poco lo que yo transmití el día de la mañana yo no conocía el contenido del informe si yo hubiera contenido el contenido del informe lo hubiera dicho lo mismo de ahora no es preceptivo no forma parte el expediente está concluso teniendo en cuenta que no es preceptivo el expediente está concluso pasamos a leer vamos a votar la solicitud del partido socialista ustedes solicitan que quede encima de la mesa bien procedemos a votar votos a favor de quien quede encima de la mesa votos en contra continuamos con el punto señor secretario por favor señor alcalde señor Fernández una postilla mínima yo no sé si concluso o inconcluso los que nos quedamos inconclusos somos los que estamos aquí cuando escuchamos esta disociación cognitiva que nos producen determinadas informaciones que son informes entonces ya no sabe uno si actuar aquí bueno que voy a decir yo y como donde podemos terminar que este paso termina pues la cárcel además de yo alguien más por lo que estoy escuchando si es que por favor afinen clarifiquen los informes porque esa relatividad esa ambigüedad yo dije pero no dije allá es que era una cosa hoy es otra en fin eso nos vuelve locos a los que no somos expertos en procesos administrativos y en ni en legalidad de estos asuntos ¿no? entonces hombre si tenemos que tomar unas decisiones desde la parte política pues por lo menos que lo hagamos con la convicción con la conclusión con la conclusión y no lo inconcluso si puede ser porque en fin ya ven ustedes lo que queda en el ambiente y aunque los demás no lo digan saben perfectamente a qué me refiero aunque sea yo quien tiene la primera piedra solamente aclarar eso gracias señor Fernández gracias señor alcalde solamente hacer constar que el grupo municipal de Cilu Linares que es presente en la comisión que a nuestro juicio que no deja de ser un juicio meramente político los allí presentes quedamos enterados e informados de todos los asuntos que se trataron en esa comisión y quisiera que quedara reflejado en acta por lo que aquí se ha debatido y lo que aquí ha acontecido que a nuestro juicio se dieron la explicación oportuna tanto por los servicios técnicos como por la presidencia de la comisión muchas gracias gracias señor bris señor secretario por favor pone al pleno la opción del siguiente aprobar la modificación de la ordenanza fiscal número uno de los impuestos sobre actividades económicas precisamente en el artículo 6.2 bonificaciones y viene a establecer unas bonificaciones del 50% para los sujetos pasivos que se inicia a ejercicio de cualquier actividad profesional durante los cinco años la actividad siguiente y una bonificación en la cuota correspondiente para los sujetos que tributen por cuota municipal y que desean actividades económicas que sean declaradas especial interés y utilidad pública por concurrir las circunstancias de fomento del empleo las bonificaciones se ajustan 40% 50% 60% 65% según el número de empleados y la duración aprobar la modificación de la ordenanza fiscal número dos sobre los bienes inmuebles de interés urbana bonificaciones puedan ser objeto de bonificación de la cuota interna de este impuesto y bienes inmuebles de interés urbana actividades los que desarrollan actividades económicas que sean declaradas especial interés y utilidad pública por concurrir circunstancias de fomento del empleo bonificaciones sean de un 40% 50% 60% y 75% dependiendo del número de trabajadores y durante el periodo de año aprobar la modificación número tres de la reguladora de impuestos de construcción instalaciones y obras establece se modifica el artículo 8 bonificaciones y construcciones instalaciones y obras declaradas especial interés utilidad pública por concurrir por concurrir circunstancias culturales por concurrir circunstancias sociales y por concurrir circunstancias de fomento del empleo las bonificaciones son iguales 40 50 60 65% incluso cabe también que se date de obra nueva planta y una bonificación también del 10 y del 90% quinto la presente de acuerdo se somete a información pública por el término de 30 días mediante el dicto su publicación en el tablón de anuncios en el boletín oficial de la provincia y uno de los diarios de mayor difusión conforme establece el 17 del real decreto 2 barra 2004 ley reguladora de haciendas locales para que puedan presentar alegaciones y sugerencias y que se dé cuenta el pleno de las reclamaciones que se formulen a efecto de su resolución y en caso de no presentarse ninguna reclamación este acuerdo quedará elevado a definitivo conforme establece el 17 apartado tercero de dicha norma legal séptimo publicar el acuerdo definitivo y texto íntegro de la modificación en las ganancias fiscales en el BOP de la provincia ¿Alguna intervención? Señor Campos Sí, gracias señor Caro nosotros vamos a abstenernos en esta votación buena parte por lo que hemos explicado con anterioridad no obstante manifestar que nos encontramos de acuerdo con la gran mayoría de las medidas que se toman en esta modificación de las ordenanzas fiscales especialmente con aquellas que generan una rebaja fiscal para la creación de empleo hay algunas cuestiones que nos siembran alguna duda y que sin lugar a dudas si lo hubiésemos dejado sobre la mesa pudiesen haber mejorado esta ordenanza fiscal por ejemplo las bonificaciones que se ejecutan para las empresas con diferentes números de empleados se bonifica para que la ciudadanía lo conozca a aquellas empresas que tienen menos de cinco empleados con una bonificación del 40% durante dos años para aquellas empresas que tienen de seis a diez empleados se hace una bonificación del 50% durante tres años las empresas que tienen entre 11 y 20 trabajadores se bonifican con un 60% durante cuatro años y aquellas empresas que tengan más de 20 trabajadores con un 75% se benefician durante cinco años la gran mayoría de las empresas que hay en la ciudad de Linares son empresas de menos de cinco trabajadores y serían quizás en ese discurso que se suele mantener desde desde su partido o desde otros partidos que están a la derecha en beneficio de los autónomos y autónomos y sin embargo en estas ordenanzas fiscales son las personas que menos se benefician son precisamente las grandes empresas aquellas que más se benefician no obstante y para que se nos aclare antes de la votación hay aquí dentro de un párrafo algunas palabras que están subrayadas en negrita y nos gustaría que nos aclarasen qué significan exactamente dice que la bonificación de la cuota correspondiente para los sujetos que tributen por cuota municipal y que desarrollen y aquí empieza la negrita actividades económicas que sean desarrolladas de especial interés o utilidad municipal por concurrir mi pregunta es que si hay algún tipo de empresa que se pueda instalar aquí en Linares que no concurra en aquellas circunstancias de fomentar especialmente el empleo y si hay algún motivo porque desprende de ese párrafo que podría haber alguna empresa que no se beneficiase de esta excepción fiscal o de esta bonificación fiscal es que no aclararse esa situación nosotros procederíamos a la votación muy bien ¿alguna otra intervención? no procedemos a la votación señor Carlos he hecho una pregunta un momentito señor Garjera sí sobre todo buenos días a todos en lo que comentaba ahora mismo el señor Campos de que nosotros no tenemos problema en votar esto a favor si se nos explica ese punto vamos es que si no no tendremos que abstener porque no comprendemos que en base a que se considera eso yo yo creo yo creo que está muy claro empresas que tengan especial intensidad en el empleo es lo único que se pretende con ese punto de la ordenanza es que no sé qué creen que otra cosa puede decir yo lo que en lo que me refiero es que si una empresa pequeña un autónomo monta una empresa de tres trabajadores sin tener vamos que no se considere por ejemplo un bar o cualquier cosa una empresa un comercio local también puede acceder a esto ¿no? yo de verdad no lo termino de entender creo que es que usted mismo se ha contestado pueden acceder cualquier empresa que esté generando empleo sí señor claro yo no sé si si es que dos personas no saben realizar la pregunta de manera correcta o usted no quiere entender la pregunta que quizá sea eso la pregunta es sencilla ¿hay algún tipo de empresa que no concurra en estas circunstancias? si usted dice que no lo entenderemos si usted dice que sí lo entenderemos también pero del texto que vamos a aprobar se desprende que hay una discrecionalidad un interés oculto a la hora de otorgar esas bonificaciones fiscales es muy sencillo expliquen lo que significa para que no todas las ciudadanías puedan entender lo que significa lo que estamos votando y todo el mundo entendamos también qué es lo que ustedes tratan de hacer con esta modificación fiscal perfecto pues si usted cree que hay un interés oculto yo no puedo hacer nada contra eso lo explica puede acceder cualquier tipo de empresa muchas gracias procedemos a votar votos a favor votos en contra abstenciones queda aprobada con este punto termina el pleno extraordinario se levanta la sesión muchísimas gracias a todos y a todas gracias gracias